Nakamas, primero que todo, feliz año. Muchas gracias por acompañarme un año más. Este capítulo se adelantó una semana, por lo que probablemente no tengamos otro capítulo hasta dentro de la segunda o tercera semana de enero. Pero bueno, en este capítulo vamos a ver cómo después de tanta tristeza, por fin termina este doloroso pero hermoso flashback. También la llegada de alguien inesperado, o tal vez esperado para algunos a Ed Head. Pero sobre todo, una épica batalla. Pero mientras tanto, ¿están listos para One Piece 1103? ¡Sí! Bien, esta semana no tenemos portada, pero tenemos un hermoso color spread para celebrar el clima en el arco del futuro. Pero también para informar que el anime Monster será estrenado a nivel mundial. Que si no saben de qué trata, vamos a ver cómo Ryuma eliminó al legendario dragón. Ahora bien, continuando con el capítulo, comenzamos viendo cómo Bonnie, después de que descubre toda la verdad, vemos que Vegapunk llega a donde se encontraba. Y le dice, lamentablemente he roto mi promesa con Kuma al dejar que tuvieras las memorias. Pero en este momento, Bonnie, en su forma original, abraza a Vegapunk y le pide perdón por haber intentado matarlo. A lo que Vegapunk le entrega un regalo que Kuma le dejó antes de perder sus memorias. Y este regalo se trata de un collar de zafiro que tiene la forma de un sol, el cual le promete que es un amuleto para la buena suerte. Pero bueno, la cosa es que Vegapunk le dice a Bonnie que hace dos años nunca hubiera imaginado que aquel muchacho terminaría convirtiéndose en alguien tan importante. A lo que Bonnie dice, Mojiguara es el hijo del mejor amigo de mi padre. O sea, dragón, a lo que Vegapunk dice que sí. Por eso me llevé una gran sorpresa al ver que ambos llegaron juntos. Las personas suelen estar conectadas por razones extrañas. Aquí Vegapunk le da una pequeña actualización sobre lo que pasó en la isla mientras ella estaba viendo las memorias de Kuma. Pero por el momento, la prioridad es volver con el resto de Mojiguaras para encontrar la manera de escapar. A lo que luego de esta pequeña charla volvemos al presente, a la batalla contra Saturn, el cual tiene en sus manos a Bonnie. A la cual está a punto de aplazar mientras tanto Sanji, Franky, Atles y Vegapunk están paralizados ya que por una habilidad no pueden moverse. También vemos como un luffy agotadísimo está pidiendo algo de comida. Y podemos ver a Kizaru el cual está en el piso mostrando preocupación por Sentomaru y por Bonnie. Ya que Sentomaru está capturada y Bonnie está a punto de morir a manos de Saturn. Presten la atención a este panel porque puede ser muy importante. Pero bueno, mientras todo este incidente se lleva a cabo en Echiat vemos la reacción del resto del mundo. Ante la noticia de que el nuevo John como Hiwaran o Luffy está trincherado en Echiat. Este asedio de la marina es mucho más grande al punto que es superior al de Ohara. Pero por otro lado vemos como en el reino Kamabaka, Dragon le pregunta a Ivankov a donde pudo ir Kuma con tanta urgencia. Este le dice que si fuera él iría directamente a Tierra Santa Amarilloes, cosa que sí hizo pero... Continúa diciendo, pero Kuma sin embargo es muy diferente a mí. Pero ahora regresando a la acción nos vamos al campo de batalla. Donde Bonnie dice, no me importa si muero en esta pela mientras pueda acabar contigo. A lo que proceda a ser una distorsión futuro. Un futuro como Nika. Rápidamente Bonnie agranda su brazo como si se tratase de la Gomu Gomu no para golpear con todas sus fuerzas a Saturn. Pero al parecer el ataque fue débil ya que no le hizo nada. Y se preguntarán qué pasó. Pues al escuchar la palabra Nika por parte de Bonnie, Saturn dice. Ya veo, no es de extrañar que conozcas ese nombre. Al ser la hija de Kuma. Pero es obvio que no conoce su verdadero significado. Aquí Saturn se pone a pensar que la transformación de Bonnie no tiene nada que ver con la de Mujiwara. Y hablando del Capi, Saturn se percata que alguien le dio de comer a Luffy. Para que pueda recuperar sus fuerzas. Por lo que Saturn pregunta quién fue el que le dio la comida. Y le ordena a los marines que lo capturen de inmediato. Y le pongan esposas de Kairosaki. Pero aquí lo interesante es que nadie por parte de los Mujiwaras y los Vegapongs pueden moverse. Así que ninguno de ellos pudo darle de comer. Por lo que el resto de marines dudo que puedan moverse tan rápido como para hacerlo. Por lo que los únicos que pueden hacerlo son Kizaru. Porque durante este flashback vimos que en verdad le importan a Sentomaru y Bonnie. Y Vegapong. Ya que él entrenó a Sentomaru y miró a Bonnie. Aparte que es amiga de Vegapong. Y Luffy sería su mejor carta para ayudarlos. O la otra persona que pudo ayudarlos sería Karibu. Porque como recordarán los Mujis lo dejaron libre al llegar a la isla. Pero como sabrán su mejor carta para escaparse de las Mujiwaras. Ya que hay toda una flota rodeando a Etchad. Y podría ser lo mismo que cuando Luffy peleó con Kaido. Y darle todas sus reservas de comida. Pero bueno. Ahora regresando a la batalla. Vemos que Bonnie no solo está debilitada. Sino que ni siquiera puede manipular la edad de Saturn. Y aquí es donde viene la gran revelación de Saturn. Saturn le dice. Bonnie. Fui yo quien te dio esta habilidad. Fue un experimento para ver si un bebé podía obtener las habilidades de una Akuma no Mi. Al comerlo en forma de extracto. Aunque la habilidad que recibiste es inútil. Si bien es cierto el usuario puede transformarse en cualquier futuro. Mientras más diferente es el futuro. Más débil es el poder. Por ejemplo. Tú elegiste transformarte en Nika. Cuando eso es solo una leyenda. Y que tus ataques se dividen es porque. Tú misma comenzaste a pensar que Nika no existe. Tu padre creía en esas estúpidas leyendas. Que contaba la TV bucanera. Ahora se preguntarán. ¿En qué momento obtuvo este poder? Bueno. Cuando su madre se convirtió en la octava esposa de un ten rubito. Saturn experimentó con ella. Y le dio algunas drogas. Pero para su mala suerte desarrolló una enfermedad. Una enfermedad que le terminó costando la vida. Jamás imaginó que su bebé heredaría esa enfermedad. A lo que Bonnie dice. Entonces. Al final. Tú eres el culpable de todo. A lo que Vegapunk le grita. Todas las desgracias de Kuma fueron por culpa de tus experimentos. Él sacrificó su vida para buscar una cura. Y tú solo te aprovechaste de él. Al mismo tiempo vemos como los marines se contactan con Saturn. Y le dicen que el antiguo Chichibukai Bartolomeo Kuma. Ha llegado a la isla. Y se dirige hacia donde se encuentran. Y lo raro aquí es que el chip de autoridad no está funcionando. Por lo tanto lo comienzan a atacar por todos lados. Para detenerlo. Pero como siempre. Kuma no para de correr al escu... Al escuchar esto Bonnie dice. No tiene caso. Estoy asustado. Ya no puedo hablar. Oye papá. Mi corazón está a punto de ser aplastado. Aunque seguramente todo será mucho más fácil. Simplemente me muero. Lo siento papá. Perdóname por desperdiciar la vida que con tanto sacrificio tú me diste. Luego de estas palabras. Están a nada de acabar con la vida de Bonnie. Pero Kuma llega en el último segundo. Tomando a su hija. Y tanqueando el ataque de Saturn. Aquí todos quedan impactados al verlo. Pero rápidamente este toma una de las patas de Saturn. Y está a punto de darle un golpe. Con toda su ira. Así finalizando el capítulo de esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!